Cuando estudiamos inglés, nos enseñan el verbo to be, y yo le digo a los estudiantes, el verbo to be es muy importante, pero el verbo to get es tan o más importante que el verbo to be, y es que ellos lo usan para todo, ellos lo usan mucho, y te voy a dar varios ejemplos. Did you get to sleep? Sí lograste dormir, ¿ok? O sea, es como usan get. La otra, yo digo, ah, yo obtuve regalos en la Navidad pasada. I got tons of presents last Christmas. ¿Sí ves? I got. Otra frase es, si obtuviste la promoción o el aumento que estabas esperando. Hey, did you get the promotion you were waiting for? Entonces, este get es realmente usado, lo usan para tantas cosas. Mi consejo es, si estás viendo este video dentro de los cursos de conversación o de vocabulario, escribe frases con get. Busca frases con get, dile a Google, haz un Google y di, use get in a sentence, y te trae varias opciones. Y con ello, te va a dar idea de cómo hacer tu escrito de la semana. Si estás viendo este video en uno de los canales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, entonces, haz esto por ti. Haz la misma búsqueda y comienza a aprenderte esas frases. Comienza a usar esas frases. Desarrolla el hábito de estudiar una frase al día con get. Desarrollala. Y vas incorporando ese get a tu vida y lo vas haciendo más natural. Y vas a ver cómo eso te resuelve muchos problemas que algunas veces tienes que decir cosas y no sabes cómo decirlas. Es porque es muy probable que la digan con el verbo to get. Entonces, haz el esfuerzo de incorporar este verbo en tu vida.